Esto hizo este umpire que casi le da un infarto a Juan Soto. Juan Soto ha tenido un bajón en la actual temporada de la MLB, pero comenzó rompiendo y repartiendo batazos con los nacionales de Washington. Juan Soto es el mejor bateador y el bateador más temido actualmente en las grandes ligas, pero Juan Soto también ha sido víctima por parte de los umpires y árbitros de la MLB. Y en el video de hoy te traigo un día en el que Juan Soto fue ponchado con un lanzamiento dudoso o un strike mal cantado y además el umpire cometió otro increíble error en una polémica jugada que enfureció a Juan Soto quien explotó en furia y tuvo que ser calmado por su manager y sus compañeros. Comenzamos. Todo esto ocurrió el 8 de agosto del 2018 en un muy peleado partido entre los Bravos de Atlanta contra los nacionales de Washington. Por parte de los Bravos abrió Mike Fultinewicz y por parte de los nacionales Tommy Milan. Juan Soto estaba un poco frustrado ya que no tuvo una muy buena noche al bate en ese juego y comenzó de muy mala manera. Apenas en la primera entrada, Juan Soto falló con un rodado a la primera base y para ver el ponche que molestó a Soto, tenemos que irnos a la parte baja de la cuarta entrada donde los nacionales perdían 7 carreras por uno. Allí entró a batear el poderoso Juan Soto en contra del lanzallamas Mike Fultinewicz quien le abrió con el misil a 96 millas por hora por todo el medio para cantarle el primer strike. Luego le vino con la venenosa curva por el suelo y era la primera bola. Allí le repitió la venenosa curva que dejó en shock a Soto y le cantaron el segundo strike. Luego le bajó con el slider por el suelo y era la segunda mala. Luego le vino con el cambio que se quedó muy afuera y se llenaba la cuenta. Y allí le bajó con el venenoso slider que se quedó apenas afuera para cantarle el tercer strike y dejar frío a Juan Soto para clavarle tremendo ponche. Y allí de inmediato Juan Soto no se pudo contener y se agachó haciendo un gesto de no poder creerlo. Y aquí comenzaba el dolor de cabeza para Juan Soto. De inmediato se molestó con el umpire pero era difícil lo que reclamaba Juan Soto. Pues la verdad el lanzamiento estaba difícil y si lo vemos en cámara lenta más confuso aún. Pero Juan Soto le seguía reclamando muy molesto al umpire. Pero esto no termina aquí ya que en su siguiente turno Juan Soto estaba acomodándose para batear y se le ocurrió la idea de seguirle reclamando al umpire. Y el umpire de inmediato se quitó la careta y le respondió como que qué y de inmediato lo expulsó. Y Soto explotó en furia y comenzó a reclamarle y pasarle más palabras aún y tuvo que ser intervenido por su manager. Pero Soto le siguió reclamando y todos en el dugout estaban molestos. La verdad me pareció un poco exagerado lo del umpire. Pero acá no termina todo ya que Juan Soto se vio envuelto en otro momento donde se molestó muchísimo más con el umpire. Juan Soto estaba bateando y pidió al umpire que le diera tiempo pero el umpire no se lo dio y tuvo que hacer swing como pudo y sacó un fly y fue out. Allí de inmediato Juan Soto explotó en furia y comenzó a reclamarle al umpire pero la verdad creo que Soto pidió el tiempo muy tarde y por eso el umpire no se lo dio. Pero Soto seguía furioso y se fue directo a buscar al umpire y tuvo que ser calmado por su manager y sus compañeros. Pero Juan seguía molesto y tuvo que ser alejado por sus compañeros para que esto no pasara a mayores. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Tenía razón Juan Soto o el umpire? Lásmelo saber en los comentarios. Y esto fue Daniel Alberto Sports. Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. Les envío un saludo y un fuerte abrazo a Mike Fontenewick, a Mike Miklas, Stephen Strasburg, Daniel Martins y José Urela. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.